Aladino y la lámpara mágica. Había una vez un pobre sastre, que tenía un hijo llamado Aladino, un descuidado, niño ocioso que no haría más que jugar todo el día en la calle con niños ociosos como él. Esto entristeció tanto al padre que murió, sin embargo, a pesar de las lágrimas y oraciones de su madre, Aladín no enmendó su camino. Un día, mientras jugaba en la calle como de costumbre, un extraño le preguntó su edad y si no era hijo del sastre Mustafá. Lo soy, señor, respondió Aladín, pero murió hace mucho tiempo. Entonces el desconocido, que era un famoso mago africano, se echó sobre su cuello y lo besó diciendo, soy tu tío y te conocí por tu parecido con mi hermano. Ve con tu madre y dile que voy. Aladín corrió a casa y le contó a su madre sobre su tío recién encontrado. Efectivamente, niña, dijo, tu padre tenía un hermano, pero siempre pensé que estaba muerto. Sin embargo, preparó la cena y ordenó a Aladín que buscara a su tío. Que vino cargado de vino y fruta. Se dejó caer y besó el lugar donde solía sentarse Mustafá, rogando a la madre de Aladín que no se sorprendiera de no haberlo visto antes, ya que llevaba 40 años fuera del país. Luego se volvió hacia Aladín y le preguntó su oficio, ante lo cual el niño agachó la cabeza, mientras su madre rompía a llorar. Al enterarse de que Aladín estaba ocioso y no aprendería ningún oficio, se ofreció a alquilarle una tienda y abastecerla de mercancías. Al día siguiente, le compró a Aladín un traje elegante y lo llevó por toda la ciudad, mostrándole los lugares de interés, y al anochecer lo llevó a casa con su madre, quien estaba encantada de ver a su hijo tan hermoso. Al día siguiente, el mago llevó a Aladín o a unos hermosos jardines, muy lejos de las puertas de la ciudad. Se sentaron junto a una fuente y el mago sacó de su cinto una torta, que dividió entre ellos. Luego siguieron adelante hasta casi llegar a las montañas. Aladín estaba tan cansado que rogó que le permitieran volver, pero el mago lo engañó con agradables historias y lo guió a pesar de sí mismo. Por fin llegaron a dos montañas divididas por un estrecho valle. No iremos más lejos, dijo su tío. Te mostraré algo maravilloso, solo recoges leña mientras yo enciendo el fuego. Cuando se encendió, el mago arrojó sobre él un polvo que tenía encima, al mismo tiempo que decía algunas palabras mágicas. La tierra tembló un poco frente a ellos, dejando al descubierto una piedra cuadrada y plana con un anillo de latón en el medio para levantarla. Aladín intentó huir, pero el mago lo atrapó y le propinó un golpe que lo derribó. ¿Qué he hecho, tío?, dijo lastimosamente. Entonces el mago dijo más amablemente, no temas nada, sino obedéceme. Debajo de esta piedra hay un tesoro que será tuyo y nadie más podrá tocarlo, así que debes hacer exactamente lo que te digo. Al oír la palabra tesoro, Aladín olvidó sus miedos y agarró el anillo como le dijeron, diciendo los nombres de su padre y su abuelo. La piedra se levantó con bastante facilidad y aparecieron algunos escalones. Baja, dijo el mago, al pie de esas escaleras encontrarás una puerta abierta que conduce a tres grandes pasillos. Métete la bata y revísalo sin tocar nada, o morirás instantáneamente. Estos pasillos conducen a un jardín de magníficos árboles frutales. Continúe hasta llegar a un nicho en una terraza donde hay una lámpara encendida. Derrama el aceite que contiene y tráemelo. Se sacó un anillo de su dedo y se lo dio a Aladín, diciéndole que prosperara. Aladín encontró todo como el mago había dicho, recogió algunos frutos de los árboles y, habiendo cogido la lámpara, llegó a la boca de la cueva. El mago gritó a toda prisa, date prisa y dame la lámpara. Esto Aladín se negó a hacer hasta que estuvo fuera de la cueva. El mago se enfureció terriblemente y, echando más pólvora al fuego, dijo algo, y la piedra volvió a su lugar. El hombre abandonó el país, lo que demostraba claramente que no era tío de Aladino sino un mago astuto, que había leído en sus libros de magia sobre una lámpara maravillosa que lo convertiría en el hombre más poderoso del mundo. Aunque sólo él sabía dónde encontrarlo, sólo podía recibirlo de la mano de otro. Había elegido al tonto Aladino para este propósito, con la intención de conseguir la lámpara y matarlo después. Durante dos días Aladino permaneció en la oscuridad, llorando y lamentándose. Finalmente juntó las manos en oración y, al hacerlo, frotó el anillo que el mago se había olvidado de quitarle. Inmediatamente un genio enorme y espantoso surgió de la tierra, diciendo, ¿qué quieres conmigo? Soy el esclavo del anillo y te obedeceré en todo. Aladín respondió sin miedo, líbrame de este lugar. Entonces la tierra se abrió y él se encontró afuera. Tan pronto como sus ojos pudieron soportar la luz, regresó a su casa, pero se desmayó en el umbral. Cuando volvió en sí le contó a su madre lo que había pasado, y le mostró la lámpara y los frutos que había recogido en el jardín, que en realidad eran piedras preciosas. Luego pidió algo de comida. Pobre de mí. Niña, dijo, no tengo nada en la casa, pero he hilado un poco de algodón e iré a venderlo. Aladín le ordenó que se quedara con su algodón, porque en su lugar vendería la lámpara. Como estaba muy sucio, empezó a frotarlo para poder venderlo más caro. Al instante apareció un genio espantoso y le preguntó qué quería. Ella se desmayó, pero Aladino, arrebatando la lámpara, dijo con valentía, tráeme algo de comer. El genio regresó con un cuenco de plata, doce platos de plata que contenían ricas carnes, dos copas de plata y dos botellas de vino. La madre de Aladino, cuando volvió en sí, dijo, ¿de dónde viene esta espléndida fiesta? No preguntes, come, respondió Aladino. Así que se sentaron a desayunar hasta que llegó la hora de cenar, y Aladino le contó a su madre lo de la lámpara. Ella le rogó que lo vendiera y no tuviera nada que ver con demonios. No, dijo Aladino, ya que el azar nos ha hecho conscientes de sus virtudes, lo usaremos, y también el anillo, que llevaré siempre en el dedo. Cuando hubieron comido todo lo que había traído el genio, Aladín vendió uno de los platos de plata, y así hasta que no quedó ninguno. Luego recurrió al genio, quien le dio otro juego de platos, y así vivieron muchos años. Un día, Aladino escuchó una orden del sultán que proclamaba que todos debían quedarse en casa y cerrar las contraventanas mientras la princesa, su hija, iba y venía del baño. A Aladino le entró el deseo de verle la cara, lo cual era muy difícil, ya que siempre iba cubierta con un velo. Se escondió detrás de la puerta del baño y miró por una rendija. La princesa se levantó el velo al entrar y estaba tan hermosa que Aladino se enamoró de ella a primera vista. Regresó a casa tan cambiado que su madre se asustó. Él le dijo que amaba tanto a la princesa que no podía vivir sin ella. Y tenía la intención de pedirle matrimonio a su padre. Su madre, al oír esto, se echó a reír, pero Aladino finalmente la convenció de ir ante el sultán y llevarle su petición. Cogió una servilleta y puso en ella los frutos mágicos del jardín encantado, que centelleaban y brillaban como las joyas más hermosas. Se los llevó para complacer al sultán y partió confiando en la lámpara. El gran vizir y los señores del consejo acababan de entrar cuando ella entró al salón y se colocó frente al sultán. Él, sin embargo, no le prestó atención. Fue todos los días durante una semana y se quedó en el mismo lugar. Cuando el consejo se disolvió el sexto día, el sultán dijo a su vizir, veo todos los días a cierta mujer en la sala de audiencias llevando algo en una servilleta. Llámala la próxima vez para que pueda descubrir lo que quiere. Día siguiente, a una señal del vizir, subió al pie del trono y permaneció arrodillada hasta que el sultán le dijo, levántate, buena mujer, y dime lo que quieres. Ella dudó, por lo que el sultán despidió a todos menos al vizir y le pidió que hablara libremente, prometiendo perdonarla de antemano por cualquier cosa que dijera. Luego le habló del violento amor de su hijo por la princesa. Le rogué que la olvidara, dijo, pero fue en vano, amenazó con cometer algún acto desesperado si me negaba a ir a pedirle a su majestad la mano de la princesa. Ahora te ruego que no sólo me perdones a mí, sino también a mi hijo Aladín. El sultán le preguntó amablemente que tenía en la servilleta, tras lo cual ella desdobló las joyas y se las presentó. Quedó estupefacto y, volviéndose hacia el vizir, dijo, ¿qué dices, no debería regalarle la princesa a alguien que la valora a tal precio? El vizir, que la quería para su propio hijo, suplicó al sultán que se la retuviera durante tres meses, durante los cuales esperaba que su hijo lograra hacerle un regalo más rico. El sultán lo concedió y le dijo a la madre de Aladino que, aunque él consintió en el matrimonio, ella no debía volver a aparecer ante él durante tres meses. Aladín esperó pacientemente durante casi tres meses, pero después de dos, su madre, yendo a la ciudad a comprar aceite, encontró a todos regocijándose y preguntó qué estaba pasando. No sabes, fue la respuesta, que el hijo del gran vizir se casará esta noche con la hija del sultán. Sin aliento, corrió y se lo contó a Aladín, quien al principio se sintió abrumado, pero luego se acordó de la lámpara. Lo frotó y apareció el genio, diciendo, ¿cuál es tu voluntad? Aladín no respondió, el sultán, como sabes, ha roto su promesa y el hijo del vizir se quedará con la princesa. Mi orden es que esta noche traigas aquí a la novia y al novio. Maestro, obedezco, dijo el genio. Luego, Aladín fue a su habitación, donde, efectivamente, a medianoche el genio transportó la cama que contenía al hijo del vizir y a la princesa. Tomen a este recién casado, dijo, y pónganlo afuera, al frío, y regresen al amanecer. Entonces el genio sacó de la cama al hijo del vizir, dejando a Aladín o con la princesa. No temas nada, le dijo Aladín, tú eres mi esposa, la que me prometió tu injusto padre, y ningún daño te sucederá. La princesa estaba demasiado asustada para hablar y pasó la noche más miserable de su vida, mientras Aladín no se acostaba a su lado y dormía profundamente. A la hora señalada, el genio recogió al tembloroso novio, lo puso en su lugar y transportó la cama de regreso al palacio. En ese momento el sultán vino a desearle los buenos días a su hija. El hijo del infeliz vizir saltó y se escondió, mientras la princesa no decía una palabra y estaba muy triste. El sultán le envió a su madre, quien le dijo, ¿cómo es que, hija, no quieres hablar con tu padre, lo que ha sucedido? La princesa suspiró profundamente y finalmente contó a su madre cómo, durante la noche, habían llevado la cama a una casa extraña y lo que había sucedido allí. Su madre no le creyó en lo más mínimo, sino que la mandó levantarse y lo consideró un sueño vano. La noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo, y a la mañana siguiente, ante la negativa de la princesa a hablar, el sultán amenazó con cortarle la cabeza. Luego ella confesó todo y le pidió que preguntara al hijo del vizir si no era así. El sultán le dijo al vizir que le preguntara a su hijo, quien era dueño de la verdad, y agregó que, por mucho que amaba a la princesa, preferiría morir antes que pasar otra noche tan terrible y deseaba separarse de ella. Su deseo fue concedido y terminaron los festejos y el regocijo. Cuando terminaron los tres meses, Aladino envió a su madre para recordarle al sultán su promesa. Ella permaneció en el mismo lugar que antes, y el sultán, que se había olvidado de Aladino, inmediatamente se acordó de él y mandó llamarla. Al ver su pobreza, el sultán se sintió menos inclinado que nunca a cumplir su palabra y pidió consejo a su vizir, quien le aconsejó que valorara a la princesa tan alto que ningún hombre vivo pudiera alcanzarlo. El sultán se volvió hacia la madre de Aladino y le dijo, buena mujer, un sultán debe recordar sus promesas, y yo recordaré las mías, pero vuestro hijo debe enviarme primero cuarenta cuencos de oro repletos de joyas, llevados por cuarenta esclavos negros, conducidos por otros tantos blancos, espléndidamente vestidos. Dile que espero su respuesta. La madre de Aladino hizo una profunda reverencia y se fue a casa, pensando que todo estaba perdido. Le dio a Aladín el mensaje y agregó, puede que espere lo suficiente para recibir tu respuesta. No tanto, madre, como crees, respondió su hijo. Haría mucho más que eso por la princesa. Llamó al genio y en unos momentos llegaron los ochenta esclavos que llenaron la pequeña casa y el jardín. Aladino los hizo partir hacia palacio, de dos en dos, seguido de su madre. Estaban tan ricamente vestidos, con joyas tan espléndidas, que todos se agolpaban para verlos y los cuencos de oro que llevaban sobre sus cabezas. Entraron en palacio y, después de arrodillarse ante el sultán, se colocaron en semicírculo alrededor del trono con los brazos cruzados, mientras la madre de Aladino los presentaba al sultán. No dudó más y dijo, buena mujer, regresa y dile a tu hijo que lo espero con los brazos abiertos. No perdió tiempo en decírselo a Aladín y le pidió que se diera prisa. Pero Aladín llamó primero al genio. Quiero un baño perfumado, dijo, un hábito ricamente bordado, un caballo que supere al del sultán y veinte esclavos que me atiendan. Además de esto, seis esclavos, bellamente vestidos, para atender a mi madre, y por último, diez mil piezas de oro en diez bolsas. Dicho y hecho. Aladín no montó en su caballo y pasó por las calles, mientras los esclavos esparcían oro a su paso. Aquellos que habían jugado con él en su infancia no lo conocían, se había vuelto muy guapo. Cuando el sultán lo vio, bajó de su trono, lo abrazó y lo condujo a un salón donde se ofrecía un banquete, con la intención de casarlo con la princesa ese mismo día. Pero Aladín no se negó, diciendo, debo construir un palacio adecuado para ella, y se despidió. Una vez en casa, le dijo al genio, construyeme un palacio del mármol más fino, adornado con jaspe, ágata y otras piedras preciosas. En el medio me construirás una gran sala con una cúpula, sus cuatro paredes de oro macizo y plata, cada lado con seis ventanas, cuyas celosías, todas menos una que quedará sin terminar, estarán engastadas con diamantes y rubíes. Debe haber establos, caballos, mozos de cuadra y esclavos, ve y compruébalo. El palacio estuvo terminado al día siguiente, y el genio lo llevó hasta allí y le mostró todas sus órdenes fielmente cumplidas, incluso hasta la colocación de una alfombra de terciopelo desde el palacio de Aladino hasta el del sultán. Luego, la madre de Aladino se vistió cuidadosamente y caminó hasta el palacio con sus esclavos, mientras él la seguía a caballo. El sultán envió a su encuentro músicos con trompetas y címbalos, de modo que el aire resonó con música y vítores. La llevaron ante la princesa, quien la saludó y la trató con grandes honores. Por la noche, la princesa se despidió de su padre y partió sobre la alfombra hacia el palacio de Aladino, con su madre a su lado y seguida por los cien esclavos. Quedó encantada al ver a Aladino, que corrió a recibirla. Princesa, dijo, culpa a tu belleza por mi audacia si te he disgustado. Ella le dijo que, habiéndolo visto, obedeció de buena gana a su padre en este asunto. Una vez celebrada la boda, Aladino la llevó al salón, donde se organizó un banquete, y ella cenó con él, después de lo cual bailaron hasta medianoche. Al día siguiente, Aladino invitó al sultán a ver el palacio. Al entrar en el salón con las veinticuatro ventanas con rubíes, diamantes y esmeraldas, exclamó, es una maravilla del mundo. Solo hay una cosa que me sorprende, fue por accidente que una ventana quedó sin terminar. No, señor, por diseño, respondió Aladín. Deseaba que su majestad tuviera la gloria de terminar este palacio. El sultán se alegró y mandó llamar a los mejores joyeros de la ciudad. Les mostró la ventana sin terminar y les pidió que la arreglaran como las demás. Señor, respondió su portavoz, no podemos encontrar suficientes joyas. El sultán hizo ir a buscar el suyo, que pronto utilizaron, pero sin resultado, pues al cabo de un mes el trabajo no estaba ni a la mitad. Aladín, sabiendo que su tarea era en vano, les ordenó deshacer su trabajo y llevarse las joyas de regreso, y el genio terminó la ventana a sus órdenes. El sultán quedó sorprendido al recibir nuevamente sus joyas, y visitó a Aladín, quien le mostró la ventana terminada. El sultán lo abrazó, mientras el envidioso vizir insinuaba que era obra de un encantamiento. Aladín no se había ganado el corazón de la gente con su porte amable. Fue nombrado capitán de los ejércitos del sultán y ganó varias batallas para él, pero permaneció tan cortés como antes y vivió así en paz y contento durante varios años. Pero lejos, en África, el mago recordó a Aladino, y mediante sus artes mágicas descubrió que Aladino, en lugar de perecer miserablemente en la cueva, había escapado y se había casado con una princesa, con quien vivía con gran honor y riqueza. Sabía que el hijo del pobre sastre sólo podría haberlo logrado por medio de la lámpara, y viajó noche y día hasta llegar a la capital de China, empeñado en arruinar a Aladino. Al pasar por la ciudad oyó hablar por todas partes de un palacio maravilloso. Perdona mi ignorancia, preguntó, ¿cuál es el palacio del que hablas? ¿No has oído hablar del palacio del príncipe Aladino? ¿Fue la respuesta, la mayor maravilla del mundo? Te indicaré si tienes intención de verlo. El mago agradeció al que habló, y al ver el palacio supo que había sido levantado por el genio de la lámpara, y enloqueció medio de rabia. Decidió apoderarse de la lámpara y volver a hundir a Aladino en la más profunda pobreza. Desafortunadamente, Aladín había salido a cazar durante ocho días, lo que le dio al mago mucho tiempo. Compró una docena de lámparas, las puso en una cesta y se dirigió al palacio gritando, lámparas nuevas para las viejas. Seguido por una multitud abucheadora. La princesa, sentada en el salón de veinticuatro ventanas, envió a un esclavo a averiguar a que se debía el ruido, quien regresó riéndose, por lo que la princesa la regañó. Señora, respondió el esclavo, ¿quién puede evitar reírse al ver a un viejo tonto ofreciendo cambiar hermosas lámparas nuevas por otras viejas? Otro esclavo, al oír esto, dijo, hay uno viejo en la cornisa que puede tener. Esta era la lámpara mágica que Aladín había dejado allí, ya que no podía llevarla a cazar con él. La princesa, sin saber su valor, riendo se ordenó al esclavo que lo tomara y hiciera el cambio. Ella fue y le dijo al mago, dame una lámpara nueva para esto. Lo arrebató y pidió a la esclava que eligiera entre los abucheos de la multitud. Poco le importaba, pero dejó de llorar sus lámparas, y salió por las puertas de la ciudad a un lugar solitario, donde permaneció hasta el anochecer, cuando sacó la lámpara y la frotó. Apareció el genio y, por orden del mago, lo llevó, junto con el palacio y la princesa que había en él, a un lugar solitario de África. A la mañana siguiente, el sultán miró por la ventana hacia el palacio de Aladino y se frotó los ojos, porque ya no estaba. Mandó llamar al vizir y le preguntó que había sido del palacio. El vizir también miró hacia afuera y quedó perplejo de asombro. Nuevamente lo atribuyó a un encantamiento, y esta vez el sultán le creyó y envió treinta hombres a caballo para recuperar a Aladino encadenado. Lo encontraron cabalgando de regreso a casa, lo ataron y lo obligaron a ir con ellos a pie. Pero el pueblo que lo amaba lo siguió armado para asegurarse de que no sufriera daño. Fue llevado ante el sultán, quien ordenó al verdugo que le cortara la cabeza. El verdugo hizo que Aladino se arrodillara, le vendó los ojos y levantó su cimitarra para atacar. En ese instante el vizir, que vio que la multitud había entrado por la fuerza en el patio y escalaban los muros para rescatar a Aladino, llamó al verdugo para que detuviera su mano. La gente, en efecto, parecía tan amenazadora que el sultán cedió y ordenó que soltaran a Aladino, y lo perdonó ante la vista de la multitud. Aladín ahora suplicó saber qué había hecho. Falso desgraciado. Ven acá, dijo el sultán, y le mostró desde la ventana el lugar donde había estado su palacio. Aladín estaba tan asombrado que no pudo decir una palabra. ¿Dónde están tu palacio y mi hija? Preguntó el sultán. Por primera vez no estoy tan preocupado, pero mi hija debo tenerla, y debes encontrarla o perderás la cabeza. Aladín nos suplicó cuarenta días para encontrarla, prometiendo que si no regresaba sufriría la muerte a voluntad del sultán. Su oración fue concedida y salió tristemente de la presencia del sultán. Durante tres días deambuló como un loco, preguntando a todos qué había sido de su palacio, pero ellos sólo se rieron y se compadecieron de él. Llegó a la orilla de un río y se arrodilló para decir sus oraciones antes de arrojarse al agua. Al hacerlo, se flotó el anillo que aún llevaba. Apareció el genio que había visto en la cueva y le pidió su testamento. Salva mi vida, genio, dijo Aladín, y recupera mi palacio. Eso no está en mi poder, dijo el genio, yo sólo soy el esclavo del anillo, debes preguntarle por la lámpara. Aún así, dijo Aladín, pero puedes llevarme al palacio y ponme debajo de la ventana de mi querida esposa. Inmediatamente se encontró en África, bajo la ventana de la princesa, y se quedó dormido de puro cansancio. Lo despertó el canto de los pájaros y su corazón se alegró. Vio claramente que todas sus desgracias se debían a la pérdida de la lámpara, y en vano se preguntó quién se la habría robado. Aquella mañana la princesa se levantó más temprano que desde que el mago la llevó a África, cuya compañía se veía obligada a soportar una vez al día. Ella, sin embargo, lo trató con tanta dureza que él no se atrevió a vivir allí. Mientras se vestía, una de sus mujeres miró y vio a Aladín. La princesa corrió y abrió la ventana, y ante el ruido que hizo, Aladín miró hacia arriba. Ella lo llamó para que fuera a ella, y grande fue la alegría de estos amantes al verse nuevamente. Después de besarla, Aladín no dijo, te lo ruego, princesa, en nombre de Dios, antes de hablar de cualquier otra cosa, por tu bien y el mío. Dime qué ha sido de una vieja lámpara que dejé en la cornisa del salón de veinticuatro ventanas cuando fui a cazar. Ay, dijo, soy la causa inocente de nuestros dolores, y le habló del intercambio de la lámpara. Ahora sé, gritó Aladín, que tenemos que agradecerle al mago africano por esto, donde está la lámpara. Lo lleva consigo, dijo la princesa. Lo sé, porque se lo sacó del pecho para mostrármelo. Quiere que rompa mi fe contigo y me case con él, diciendo que fuiste decapitado por orden de mi padre. Él siempre habla mal de ti, pero yo solo respondo con mis lágrimas. Si persisto, no dudo que utilizará la violencia. Aladín la consoló y la dejó por un tiempo. Se cambió de ropa con la primera persona que encontró en el pueblo, y después de comprar cierto polvo regresó a la princesa, quien lo abrió por una puertecita lateral. Ponte tu vestido más hermoso, le dijo, y recibe al mago con una sonrisa, haciéndole creer que me has olvidado. Invítalo a cenar contigo y dile que deseas probar el vino de su país. Él irá por algo y, mientras esté fuera, yo os diré qué hacer. Escuchó atentamente a Aladín y cuando él la dejó, se vistió alegremente por primera vez desde que dejó China. Se puso un cinturón y un tocado de diamantes y, viendo en un espejo que estaba más bella que nunca, recibió al mago, diciendo, con gran asombro de éste, he decidido que Aladín no ha muerto, y que todos mis lágrimas no lo traerán de vuelta a mí, así que he decidido no llorar más y por eso te he invitado a cenar conmigo. Pero estoy cansado de los vinos de China y me gustaría probarlos de África. El mago voló a su sótano y la princesa puso en su taza el polvo que Aladín no le había dado. Cuando él regresó, ella le pidió que bebiera su salud en el vino de África, entregándole su copa a cambio de la de él, en señal de que se reconciliaba con él. Antes de beber, el mago le pronunció un discurso en alabanza de su belleza, pero la princesa lo interrumpió, diciendo, bebamos primero, y luego dirás lo que quieras. Se llevó la taza a los labios y la mantuvo allí, mientras el mago apuraba la suya hasta el fondo y caía sin vida. Luego, la princesa le abrió la puerta a Aladín y le echó los brazos al cuello, pero Aladín no se acercó al mago muerto, sacó la lámpara de su chaleco y ordenó al genio que llevara el palacio y todo lo que había dentro a China. Esto se hizo, y la princesa en su habitación sintió sólo dos pequeños sobresaltos, y no pensó que estaba de nuevo en casa. El sultán, que estaba sentado en su armario, llorando por su hija perdida, levantó la vista y se frotó los ojos, pues allí estaba el palacio como antes. Se apresuró allí y Aladín no lo recibió en el vestíbulo de las 24 ventanas, con la princesa a su lado. Aladín no le contó lo sucedido y le mostró el cadáver del mago para que creyera. Se proclamó una fiesta de 10 días y parecía que Aladín no podría vivir ahora el resto de su vida en paz, pero no estaba destinado a ser. El mago africano tenía un hermano menor, si cabe más malvado y astuto que él. Viajó a China para vengar la muerte de su hermano y fue a visitar a una mujer piadosa llamada Fátima, pensando que podría serle útil. Entró en su celda y le puso una daga en el pecho, diciéndole que se levantara y cumpliera sus órdenes bajo pena de muerte. Se cambió de ropa con ella, se tiñó la cara como la de ella, se puso el velo y la asesinó para que no contara cuentos. Luego se dirigió hacia el palacio de Aladino, y todo el pueblo, creyendo que era la santa mujer, se reunió a su alrededor, besándole las manos y suplicándole su bendición. Cuando llegó al palacio, había tal ruido a su alrededor que la princesa ordenó a su esclavo que mirara por la ventana y preguntara qué pasaba. El esclavo dijo que era la mujer santa, que curaba a la gente con su toque de sus dolencias, por lo que la princesa, que había deseado durante mucho tiempo ver a Fátima, mandó llamarla. Al acercarse a la princesa, el mago ofreció una oración por su salud y prosperidad. Cuando hubo terminado, la princesa lo hizo sentarse a su lado y le rogó que se quedara con ella para siempre. La falsa Fátima, que no deseaba nada mejor, consintió, pero mantuvo el velo bajado por miedo a ser descubierta. La princesa le mostró el salón y le preguntó qué le parecía. Es realmente hermoso, dijo la falsa Fátima. En mi opinión, sólo quiere una cosa. ¿Y qué es eso?, dijo la princesa. Si tan sólo se colgara un huevo de rack, respondió, del centro de esta cúpula, sería la maravilla del mundo. Después de esto, la princesa no pudo pensar en nada más que en el huevo del rack, y cuando Aladín regresó de cazar la encontró de muy mal humor. Rogó para saber que estaba mal, y ella le dijo que todo su placer en el salón se había arruinado por falta de un huevo de rack que colgaba de la cúpula. Si eso es todo, respondió Aladín, pronto serás feliz. La dejó y flotó la lámpara, y cuando apareció el genio le ordenó que trajera un huevo de rack. El genio lanzó un grito tan fuerte y terrible que el salón tembló. Desgraciado. Exclamó, no es suficiente que haya hecho todo por ti, sino que debes ordenarme que traiga a mi maestro y lo cuelgue en medio de esta cúpula. Tú, tu esposa y tu palacio merecen ser reducidos a cenizas, pero que esta petición no venga de ti, sino del hermano del mago africano, a quien destruiste. Ahora está en vuestro palacio disfrazado de la santa mujer a quien asesinó. Él fue quien puso ese deseo en la cabeza de su esposa. Cuídate, porque quiere matarte. Dicho esto, el genio desapareció. Aladino volvió con la princesa, le dijo que le dolía la cabeza y le pidió que trajeran a la santa Fátima para que le pusiera las manos encima. Pero cuando el mago se acercó, Aladino, cogiendo su daga, le atravesó el corazón. ¿Qué has hecho? Gritó la princesa. Has matado a la santa mujer. No es así, respondió Aladino, sino un mago malvado, y le contó cómo la habían engañado. Después de esto, Aladino y su esposa vivieron en paz. Sucedió al sultán cuando éste murió y reinó durante muchos años, dejando tras de sí una larga línea de reyes. Fin. Gracias. 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 Gracias.